Tips Aula Virtual La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se siente orgullosa de recibirte nuevamente en sus instalaciones. Durante estos años de distanciamiento social, los profesores han trabajado con herramientas tecnológicas y han construido materiales didácticos que contribuyen al fortalecimiento de nuestro aprendizaje. Para aprovechar estos recursos en este retorno a clases en modalidad híbrida, la universidad pone a tu disposición el servicio de conexión inalámbrica en diferentes puntos de tu división académica, a la cual debes ingresar de la siguiente manera. Ubicaremos la red Wi-Fi, alumnos y hacemos clic en conectar. Aparecerá el siguiente portal. Presionamos el botón iniciar sesión e ingresamos el usuario, que es nuestra matrícula y la contraseña de nuestro correo electrónico institucional e iniciamos sesión. Ahora estamos listos para realizar las actividades asignadas por el profesor. Aquí tendremos el acceso al aula virtual UHAB en Microsoft Teams, la aplicación alerta móvil UHAB, WhatsApp, navegación en Internet para consultas académicas y todos tus servicios institucionales. Recordemos que los nuevos ambientes de aprendizaje venban al uso de la tecnología. Aprovechemos de manera responsable los recursos tecnológicos que nos ofrece nuestra máxima casa de estudios. Ahora estamos listos para realizar las actividades que nos ofrece nuestra comida. Estamos listos para realizar las actividades que nos ofrece nuestra reusableidad. Exceptionales de aprendizaje venban al uso de la tecnología. Un bienvenida, la técnica dezhíven. Tenemos que ver el acceso a la tecnología. Gracias.